... Déjenme contarles que de niño era muy travieso, aventurero y desenvuelto. Y recuerdo una ocasión cuando tenía 4 o 5 años, con mis mejores amigos de la escuela, nos encantaba jugar y salir a la hora del recreo. Tanto es así que cuando sonaba el timbre para regresar, nosotros nos quedábamos jugando. Y hicimos esto una serie de veces, hasta que nuestra profesora nos envió una notificación. Y tomando en cuenta que hace prácticamente 30 años no existía el WhatsApp y el email se usaba muy poco, fue una notificación escrita. Y nosotros con toda esa valentía de niños, pero con el temor de nuestros padres, cogimos esta notificación, la rompimos y la botamos en el primer basurero que encontramos. Y pasaron un par de semanas y creímos que nos habíamos salvado. Hasta que un día, como era común y normal, mi madre me fue a retirar a la escuela, pero en lugar de quedarse en la puerta de salida donde normalmente se quedaba, decidió entrar. Y mientras yo la veo, entre ella y yo, en medio estaba esta profesora que nos envió la notificación. Y en ese momento comienzo a sudar frío, cruzo los dedos y comienzo a pedir, por favor que no se saluden, que no se saluden, que no se saluden. Pero eso no fue lo peor. Lo peor no fue simplemente que se saludaron, sino que se quedaron conversando. Y obviamente mi madre se enteró de que faltaba clases, de que no le entregué la notificación. Y ustedes se imaginarán el desenlace de esto. Pero simplemente para aclarar, ese no fue el día en el que perdí mi brazo. A pesar de ser muy travieso, también era y soy un poco tímido e introvertido. Y creo que mis padres lo descubrieron a muy temprana edad. Por eso desde pequeño me inscribieron a las clases de mandado. Yo era el encargado a ir a comprar el pan y la leche, los tabacos de mi madre, y en ocasiones en ir a dejar o traer alguna cosa de alguna casa de un vecino. En fin, yo era el repartidor de Amazon o de Globo de la fecha. Pero sin duda esto me ayudó a desarrollar este hábito de saludar y de comunicarme con los vecinos. Pero conforme fue pasando el tiempo, creo que fui ganando un poco de vergüenza. Conforme fui creciendo, recuerdo una ocasión también, cuando pasaba de la escuela a la secundaria. Y el gran reto no era porque ahora íbamos a estar rodeados de los mayores, sino porque era una transición de dejar de saludar a nuestras amigas con la mano y empezarlo a hacer con un beso en la mejilla. Una situación un tanto incómoda hasta acostumbrarnos. Y fui creciendo y entré también en esta edad de rebeldía y de adolescencia, donde uno se despierta a veces y ya no quiere ni siquiera saludar o despedirse de sus padres. Y peor aún, sentarse a conversar. Y esto se empeoró cuando a los 15 años me diagnosticaron un cáncer denominado osteosarcoma, que es un tumor que afecta al hueso y aparece normalmente en los extremos anchos de los huesos largos. Y en mi caso fue en el húmero izquierdo. Motivo de esto, me sometí para envidia de muchas mujeres y de algunos hombres a un tratamiento de depilación más efectivo del mercado, la quimioterapia. Y ahora imagínense ustedes un huevo cocinado y pelado, así estaba yo, liso y blanco. Y si a esto le sumamos que meses después tuve que pasar por una amputación de mi brazo, pues el miedo, la inseguridad, la vergüenza, el temor al rechazo e incluso querer pasar de percibido aumentaron. Pero en este camino tuve que relacionarme con muchas personas. Doctores, técnicos, auxiliares, familiares, otros pacientes, enfermeros y algunas enfermeras bastante simpáticas. Pero me di cuenta de a pesar de verlos prácticamente todos los días, nuestra relación no pasó de un simple saludo. Es más, recuerdo que cuando los doctores venían a hacer los chequeos en las mañanas y tal, yo simplemente me hacía el dormido para no tener que saludar y más aún, no tener que comunicarme y conversar con ellos. Algo así como ponerme audífonos sin música, simplemente para que no me incomoden. Y esto a pesar de que en mi casa siempre me decían que lo cortés no quita lo valiente. Y estoy totalmente de acuerdo, no quita esa valentía. Pero esta valentía conforme va pasando el tiempo y no la vamos usando, se va perdiendo. ¿A cuántos de nosotros nos enseñaron a saludar por educación y no para generar comunidad? No para relacionarnos y comunicarnos. Para mí lo valiente realmente es saludar y quedarte a oír la respuesta de la persona. Escuchar, ver y valorar a la otra persona. Pero esto cada vez es más difícil. Cada vez tenemos menos tiempo y somos más individualistas. El saludo ha pasado a ser un clic o incluso un emoticón. El internet, las redes sociales y la facilidad de movimiento nos generan una falsa ilusión de que tenemos del mundo en nuestras manos. Pero en realidad cada vez estamos más desconectados. Más desconectados a pesar de que en el mundo existen más de 7.500 millones de habitantes. Y según un estudio realizado, una persona al completar 60 años en promedio se relacionará con cerca de 5.000 personas. Obviamente este número no es el número de relaciones cercanas que una persona tiene, pero coincide bastante bien con el número máximo de amistades que se puede tener en un perfil personal de Facebook. Un segundo estudio también muestra algo similar. Dice que una persona en el transcurso de un año en promedio se cruzará con 5.000 personas. De las cuales ni siquiera va a saludar a pesar de poderlo hacer. Ni siquiera lo va a hacer. Y a pesar de que el saludo también es algo automático. Uno simplemente puede ir caminando por la calle, levantar la mirada y saludar. Pero obviamente incluso para mí, el saludo en algún momento no fue algo automático. Para mí fue un momento de mucha incomodidad, de vergüenza e incluso de ese temor de rechazo. Y esto porque yo solía usar una chompa gruesa simplemente para pasar desapercibida a mi discapacidad de no tener un brazo. Y normalmente cuando tenía que saludar, yo ya me predisponía, ya pensaba cómo iba a ser. Porque normalmente yo daba la mano o saludaba con un beso en la mejilla y la otra persona completaba el saludo poniendo su mano en mi hombro. Y como estaba con chompa, su mano terminaba hundiéndose. Y yo veía cómo se incomodaba o cómo reaccionaba de cierta manera a la otra persona sin entender bien bastante lo que pasaba. Pero para mí también se generaba un momento de incomodidad. Y a pesar de tener esas ganas de relacionarme, de generar comunidad y de estar rodeado de personas, una parte de mí también trataba de mantenerme escondido. Definitivamente el saludo es la primera muestra de educación y de cortesía que podemos tener. Pero descubrí que el verdadero saludo, ese saludo que genera comunidad, no nace a partir de estos dos principios o valores como son la educación y la cortesía. Nace a partir de la incomodidad. No me sirve de nada saludar y decir, hola, ¿cómo estás? Y preguntar incluso, ¿cómo estás? Cuando ni siquiera me quiero incomodar en saber o en escuchar la respuesta. Eso es un momento súper incómodo. Y a través de esto descubrí que el verdadero saludo también tiene dos componentes. Dos componentes. Una es la que no puede existir sin la otra. Son una especie de yin yang. La primera es porque el saludo te conecta. Te conecta no solamente porque te hace visible a ti, sino también hace visible a la otra persona. Es como abrir la puerta de tu casa. Y qué fácil es cuando se trata de un familiar. Uno lo recibe con los brazos abiertos y con mucha emoción. Un poco menos cuando se trata de una persona que no nos cae tan bien y lo hacemos simplemente por esa educación. Pero ¿cuántas veces abrimos la puerta de nuestra casa a un desconocido? Y eso fue lo que me pasó a mí en el 2017. Yo me encontraba a las afueras de un parque en Quito y estaba presto a hacer un entrenamiento. Y mientras calentaba y hacía algunos estiramientos, veo a pocos metros como otra persona me comienza a observar. Y en ese momento yo me comienzo a sentir incómodo. Y las ganas de salir corriendo o de bajar la mirada y simplemente rechazar ese contacto con la otra persona, estaban ahí presentes. Pero ese día decidí abrir la puerta de mi casa. Y lo que pasó después fue que nos acercamos, nos saludamos y comenzamos a conversar. Y esta persona me supo manifestar que trabajaba para una fundación internacional, que lo que hacían dentro de sus principales trabajos era patrocinar a deportistas o a personas con discapacidad para que puedan hacer o tener una experiencia de correr su primera maratón. Y ellos básicamente cubrían con todos los gastos. Y todo esto que esta persona me contaba, obviamente yo entré en una desconfianza y no lo creía para nada. Pero simplemente para cortar la historia, ahí estoy yo, completando mi primera maratón, 42 kilómetros en la ciudad de Nueva York, en una de las carreras más famosas que pueden existir. Y definitivamente, esta experiencia cambió mi vida. Pero como decía, hay dos componentes, conectar y también desconectar. Y cuando hablo de esta desconexión, no me refiero a bajar la mirada y distraernos con nuestro teléfono. Hablo de una desconexión interna, de eliminar los prejuicios que tenemos de los otros y los prejuicios que a veces tenemos sobre nosotros mismos. Eliminar las historias que nos contamos de las personas. ¿Cuántas veces yo no he dicho, al inicio me caías mal? Y esa persona a la que le digo, termina siendo uno de mis grandes amigos o de las personas con las que mejor te llevas. Y esto simplemente sucede porque no nos permitimos conectar desde el inicio. No abrimos la puerta de nuestra casa. Y un ejemplo muy bueno de cómo generar esta comunidad es lo que hace Starbucks. El éxito de ellos para generar comunidad es escribir tu nombre en tu vaso. E incluso, según los expertos, escribir mal el nombre también es parte de la estrategia. Y esto lo descubrí hace poco, porque de haberlo sabido tiempo atrás, cuántas As no me hubiese ahorrado en el Hola cuando saludaba a una persona y no recordaba el nombre o a veces también, por no recordar el nombre, ni siquiera intentaba saludar. Lo que me ha servido a mí también muchísimo para generar esta comunidad y poder saludar y generar relaciones es disminuir la importancia de mi individualidad, saber y reconocer que soy parte de algo más, de una sociedad, de una comunidad y que comparto un espacio en este mundo con otras personas. Y esto lo logré a través del deporte. Obviamente, al tener que asistir a un gimnasio, a un entrenamiento, a alguna práctica deportiva y al relacionarme con otras personas me ha ayudado a poder manejar de mejor manera esta incomodidad. Pero la primera incomodidad y la primera relación que también tenemos que mejorar es la relación con nosotros. Poderme mirar al espejo y decir ¡Hola Pepo! ¡Qué guapo estás! Y quedarte ahí un par de segundos. Viéndote y escuchando incluso la respuesta. Estoy convencido de que es momento de que dejemos de saludar simplemente por educación y comencemos a hacerlo para generar comunidad. Nunca se sabe lo que se puede lograr, pero más aún de todo lo que podamos obtener, lo fundamental es todo lo que podemos dar. El impacto que podemos generar en varias vidas simplemente con el hecho de saludar y permitirnos estar incómodos un par de segundos. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos